hola y bienvenido bienvenida al diccionario de marketing seguimos con los términos para ayudarte a comprender mejor de qué va todo esto hoy vamos a hablar de lo que es el en james en inglés en james significa compromiso desde antes de que surgieran las redes sociales este término se ha utilizado en el marketing para definir el grado de involucramiento que tienen los consumidores con una marca como en las relaciones de amor este involucramiento es principalmente emocional pero se manifiesta a través del comportamiento por ejemplo si un cliente visita mucho nuestra web y expresa que prefiero nuestra marca sobre otras son indicadores de en james en el mundo del marketing online el en james tiene que ver con la interacción de hecho este se define como el nivel de interacción y compromiso que tienen los usuarios con las marcas en redes sociales pero porque es tan importante de tener presente este concepto porque muchas veces cometemos el error de guiarnos únicamente por el número de fans o seguidores pero si estos no interactúan con nuestra marca significa que nuestros esfuerzos serán en vano de que nos sirve tener un montón de seguidores si no soy muy lucran con nuestra marca esto me recuerda al caso de una influencer que tenía miles de seguidores sacó una marca de camisetas para vender y no ha vendido ninguna igualmente medir ese en james te ayudará a conocer la efectividad de tus publicaciones e identificar qué publicaciones te funciona mejor y cuáles no podrás mejorar tus estrategias y además medir el cumplimiento de tus objetivos y compararte con tus competidores se utiliza con las cuentas de empresa porque tienes acceso a las estadísticas el dato del alcance es una métrica privada por eso sólo sirve si tienes una cuenta business puedes utilizarlo tanto para medir el en james de una publicación como de toda tu cuenta vamos a poner un ejemplo para calcular el en james de una publicación de instagram imagínate que esa es una publicación tiene 101 likes más 18 comentarios más 10 guardados total 129 lo divides entre el alcance de la publicación 790 de alcance y te da 0,163 este resultado lo multiplicas por 100 o por mil el dato de tu instagram en james para esa publicación sería de 163 cuál sería un buen resultado según los expertos entre 1 y 5 sería un buen resultado en james con lo cual aquí estamos en más o menos en cifras bueno espero que trabajes esto en james lo siento por mis alumnos que no les gusta nada los términos en inglés pero a veces hay que utilizar este tipo de términos si te ha gustado el vídeo por favor dame un like suscríbete a mi canal ya que me ayudarás a seguir creando contenido nos vemos en el siguiente vídeo